Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de Tom y Jerry para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com El cual vas a encontrar en la descripción de este video. Ahí vas a poder descargar todos los juegos que se van a mencionar en este video. Así que date una vuelta por allá y platícame que opinas. Y también quiero saludar a mis compitas que comentaron el video anterior. Edso Kevin 320 Kevin Play 341 Alexis Juega Victor Peterson Johan Steven Clay Van Julián El Esqueleto Loc Ángel Gamer Motzi Diego Fernández Magali Cárdenas Ángel Silva Matsi Barrasa Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de Tom y Jerry para Android. Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Tom y Jerry el Laberinto Free Tom y Jerry el Laberinto Free es un juego en el que vamos a controlar a Jerry. Y tendremos que intentar comernos todo el queso de cada nivel. Algo así como los jugadores de Free Fire. Jaja no se crean es broma. Mientras esquivamos trampas y huimos de Tom. Por supuesto si Tom consigue ponernos las manos encima se acabará la partida. En Tom y Jerry el Laberinto Free encontraremos más de 100 niveles diferentes. En los que tendremos que intentar conseguir las 3 estrellas. Para ello no solo tendremos que recoger todo el queso. Sino que también tendremos que hacerlo bastante rápido. Por suerte en ocasiones podremos utilizar ratoneras mágicas. Y otros objetos que nos van a ayudar a nuestra aventura. Número 2 Boomerang Crea y Acelera Boomerang Crea y Acelera es un videojuego oficial de Cartoon Network. En el que los jugadores podrán crear su propio auto loco. Con el cual van a competir en divertidas y sencillas carreras. La mecánica de Boomerang Crea y Acelera está dividida en dos segmentos muy diferenciados. Durante la primera parte del juego tendremos que construir nuestro propio auto loco. Utilizando diferentes elementos que tendremos a nuestra disposición. Este proceso está compuesto por varias fases diferentes. En las que podremos añadir complementos. Elegir los tipos de ruedas e incluso pintar la carrocería. Número 3 Boomerang All Stars Boomerang All Stars es un juego que une diferentes personajes de las series de la cadena de Boomerang. Desde los Looney Tunes, Tommy Jerry, Scooby Doo, los Autos Locos o Dorothy y el Mago de Oz. Lo primero que habrá que hacer es elegir con qué equipo se quiere jugar. Siempre siendo parejas de la misma serie. Una vez elegidos los personajes se podrá elegir a qué juego enfrentarse. O jugar a todos los minijuegos seguidos. Antes de cada juego se explicará cómo jugarlo. Habiendo algunos de pulsar, de deslizar o de lanzar. Todos tienen límite de tiempo. O en el caso del circuito acuático que hay. Se acabaría al llegar al final del recorrido. Número 4 New Tom Run No hay mucho que decir sobre este juego. Solamente tiene la misma mecánica de Subway Surfers. Pero con los personajes de Tommy Jerry. Pero si lo que queremos es recordar infancia con estos personajes. Pues con descargar ya le estamos ayudando a mejorar. Número 5 Jerry Run Jungle Adventure 2020 ¿Quieres jugar un divertido juego de los personajes más famosos del mundo de los dibujos animados? Este juego de Jerry te dará mucha diversión y persecuciones con su enemigo Tom. Pero esta vez no será en la casa. Ya que estará en una jungla con otros monstruos. Y eso agregará pequeñas dificultades de juego. Por lo que debes ayudar al ratón a escapar de este gato enojado. Corriendo y evitando los obstáculos peligrosos. Necesitarás desarrollar tus habilidades para correr y esquivar tan rápido. Porque Tom nunca retrocede para atrapar al ratón. Puedes ayudar a tu amigo a recolectar queso. Para obtener puntajes altos y diamantes. Para que puedas encontrar muchos elementos en este juego. Que te van a ayudar a vencer a los monstruos que puedan molestarte. Y no olvides que no tienes mucho tiempo. Porque Tom siempre está detrás tuyo. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal. Pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos. Los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, Youtube y mi sitio web. En algunas redes sociales podrás mandarme mensaje directo. Así que lánzate por allá. Déjame tu comentario para darte un buen corazón. Y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.